¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Aleluya con todo nuestro ser Aleluya solo para Él Aleluyemos cuán grande honor Si el Dios de los cielos se ha murgado mi corazón Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos, Aleluyemos cuán grande honor Y como no aleluya, sin mi Dios vivo está Aleluya, 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 aleluyemos Aleluyemos, Aleluy, Aleluyemos Aleluya en vosotros Aleluya Por el fe usted ha venido A declarar la victoria Con gozo, con júbilo Para el rey Confiesa lo del corteo Uno, dos, un, dos, tres Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y crelecieron De la muerte de Dios, Jehová Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y crelecieron De la muerte de Dios, Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Que adorben toda la tierra Que adorben toda la tierra Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Que adorben toda la tierra Que adorben toda la tierra Un, dos, tres Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y crelecieron De la muerte de Dios, Jehová De la muerte de Dios, Jehová Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y crelecieron Que adorben toda la muerte de Dios, Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Que adorben toda la tierra Que adorben toda la tierra Aleluya Aleluya Bóstate la presencia del Rey de Reyes Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar Voy a atrasar Voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan Aleluya Yo lo hago solo para ti ¿Quién lo diría? Que yo Tanzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria, Señor Voy a perder la compostura Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a perder la compostura ¿Quién lo diría? Voy a cantar Voy a lanzar Voy a reír Voy a cantar Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti ¿Quién no diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién no diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo, yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo, yo lo hago solo para ti. ¿Quién no diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién no diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? ¿Quién no diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Oh, sí, señor, porque tú eres rey, rey, y señores, señores. ¡Hey! 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 Un bolo de alegría me ha sumido, como soy compadero lanzado. Delante de tu pueblo venidito, la gloria de tu nombre cantaré con el pandero. Y toda la noche sin parar, hermano, pasada, señor. ¡Oh, sí, señor! 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 ¡Oh, sí, señor, porque estás ahora, hermano, sal Crawler, sal metallic. ¡Haliluriá! ¡Eh! 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 Se hace llorar de los hombros. El Señor que lida mis pasos, Él desciende sus brazos y el triángulo de los cielos. El Señor es mi Rey, mi corazón, mi corazón, el Señor es mi Rey. El Dios desciende sus brazos, el triángulo de los cielos. El Señor es mi Rey, mi corazón, ¡Gracias! ¡Oh, sí, Señor! Este ha venido a adorar el nombre del Señor Ha venido a celebrarle fiesta al Rey de Reyes Si no está cansado, puede salir de sus asientos ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, santo, digno, digno Al cordero, que brille para siempre hacemos guerra Hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos juntos, gritamos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Cuando todos celebramos, un poco todos celebramos ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Eso es el sueño! ¡Un gozo! Porque se canta en el cielo Calcamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al que se canta en el cielo Calcamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo Vino Vino al Cordero Que vive para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos gritamos ¡Oh, oh, oh! Fiesta Hoy hacemos una fiesta ¡Aleluya! Unidos hoy cantamos Con el otro celebramos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aleluya Oh si Señor Queremos adorarte Queremos adorarte Que nuestra alabanza Toque las puertas Señor De los cielos Que sea de aroma agradable a ti Usted ha venido Para adorar el nombre del Señor Oh si Señor Usted desea Que su alabanza sea oída Hasta los cielos Oh si mi Señor Porque a Él hemos venido a adorarle A alabarle A bendecir en su nombre A tocar las puertas De su corazón Porque dice Que el que toca Se le abre Al que busca Encuentra Y usted ha venido a buscar Del Señor Ha venido a tocar Las puertas de los cielos Y déjeme decirle Que esta noche Es especial Usted no se irá Sin el regalo Que Dios tiene Preparado para usted Oh si Señor Oh si Señor Que para Él es la adoración Para Él es la exaltación Que sean abiertos los cielos En esta hora Señor Que inclines tu oído Padre al clamor De nuestra súplica Oh si Señor Oh si Señor Cogirá Cuánto le amo Cuánto le amo Mi Señor Y mi adoración Llegará al trono Llegará al trono De mi Dios Puede decirlo Que el cielo irá Cuánto le amo Cuánto le amo Mi Señor Y mi adoración Llegará al trono Llegará al trono Llegará al trono De mi Dios Mi cielo irá Cuánto le amo Cuánto le amo Mi Señor Mi Señor Y mi adoración Llegará al trono Llegará al trono De mi Dios Puede decirlo a usted Que viene a adorar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque usted Porque usted anhela Que su oración Llegue hasta lo más Profundo de su ser Usted anhela Que esos oídos Estén atentos Al clamor De su súplica Y en esta hora Los cielos Se detienen Al escuchar Su voz Al escuchar Su adoración Llegará al trono Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor El cielo irá Cuánto le amo Cuánto le amo Cuánto le amo Mi Señor Mi Señor Y mi adoración Llegará al trono Llegará al trono Llegará al trono De mi Dios Rey de Reyes Señor de Señores Exaltado 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 Te estoy Mientras me acerco A tu trono Glorifícate 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 Glorificate 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 Rey de gloria Hoy me rindo Rey del cielo Levanto a ti Mi voz Y que en mi adoración Sea grata a ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Y en mi adoración Sea grata a ti Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas No hay nadie como tú No hay nadie como tú Glorificate 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y como aquella mujer de flujo de sangre que padeció por muchos años Así te digo, levántate pueblo mío y arrodíllate delante de mí Dice el Señor Y alcanza el borde de mi manto Porque liberaciones traigo Libertad traigo para este pueblo Que por mucho tiempo ha estado en cautiverio Dice el Señor Señor Una vez más te dice el Señor Te demuestro que no son tus planes Sino los míos Te dice el Señor Una vez más nos encontramos Porque tú has dicho Muéstrame que eres Dios Has dicho muéstrame que me amas Y esta noche te digo De oídas me habías oído Más mis ojos ahora te verán Ahora verás que soy Dios Y el plan que habías escogido No era el camino recto No era el camino recto Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su camino es de muerte Pero su camino es de muerte Por eso estás emprobado Por eso has estado angustiado Porque estaba esperando esta noche Para encontrarme contigo de nuevo Y has pedido justicia Y has pedido justicia Pues bien te dice el Señor Proclamo justicia Para ti que has venido Creyendo en mi nombre Te dice el Señor Te dice el Señor Glorificate 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 No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco A tu trono Glorificate 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 Gracias por ver el video.